hola leo bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de febrero de 2023 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de febrero pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayudan me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que es una lectura general atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para leo solar ascendente venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo leo esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que el oráculo se exprese pero es que ya lo ha querido hacer y además las dos cartas que tengo sobre la mesa son increíbles así que comenzamos ya tu lectura en la base aparece la carta de la ansiedad puede ser que algunos hayáis pasado por un proceso algo ansioso y con muchas preocupaciones alrededor de este amor de esta conexión hay como una sensación de tal vez de prisa en ti y ya es una carta que te dice calma calma porque porque muy pronto van a llegar respuestas van a llegar soluciones de hecho si observas bien hay como una tormenta aquí es una tormenta que se está alejando una tormenta que que de alguna forma te está diciendo no hay nada de lo que preocuparse no hay nada de lo que temer porque es algo que se aleja definitivamente no entonces desde la calma van a llegar van a llegar soluciones y fíjate las dos cartas que han querido saltar las puertas del amor y alguien completamente enamorado de ti hay alguien que yo no sé si esa persona te lo ha confesado te lo ha dicho así como directamente pero es alguien que que tiene muchos sentimientos por ti que en este momento está reflexionando pensando mucho en ti y sobre todo que se está preparando para dar un paso importante las puertas del amor se abren trae consigo un número 33 esto simboliza que habéis pasado unas grandes pruebas pruebas de amor pero que realmente si es un amor verdadero va a resistir todas estas pruebas no importa los obstáculos no importa el tiempo si verdaderamente es un gran amor como el que estoy viendo aquí va a resistir todos los obstáculos porque esta carta de la ansiedad porque verdad verdaderamente ya es una conexión que viene de haber vivido altos y bajos desafíos situaciones situaciones que han impedido que este amor se dé pero también es un número que trae una gran bendición consigo fíjate como ese corazón está dentro de una jaula un amor que no se ha podido vivir un amor que ha estado ahí como enjaulado pero ya la puerta está abierta hay un gran desbloqueo en este amor en este vínculo y en general para que las cosas puedan fluir pero vamos a ver ahora por supuesto que nos dice el tarot mira justo debajo está quedando la carta de las hostilidades porque hay cosas que hay que enfrentar y que tal vez no se han estado enfrentando hasta el momento y eso es lo que ha generado toda esa toda esa preocupación el el dar demasiado poder también a tu mente y no ver claras las situaciones pero este número 8 te está asegurando te está asegurando éxitos vamos con la energía de la conexión en este momento presente y también veremos unas pinceladas de el pasado tal vez siento que esto es una señal que tú necesitabas ante un momento de crisis o de de no sentirte no sentirte bien esta era la señal que tú necesitabas por eso han querido caer esas cartas carta de la luna incertidumbre incertidumbre y confusión confusión porque hay cosas que no se están viendo con claridad hay muchas cosas que están ocultas hay muchas cosas que no sabes de esa persona que deseas que esa persona exprese pero que no está expresando seguramente una relación que ha tenido muchas idas y vueltas y que nada se define no estamos como en un círculo donde nada se define pero también tengo que decirte que la carta de la luna al final es una carta muy emocional y es energías de la conexión es decir la relación está en un punto súper emocional perdón no dejéis de pensar el uno en el otro pero muchísimo estáis muy conectados y sobre todo hay mucha fantasía alrededor de esta conexión hay mucha expectativa generada reina de copas bien esta reina de copas en simboliza el amor simboliza el amor que existe en el vínculo pero especialmente especialmente siento que puedes saberle confesado a esa persona lo que sientes o haberle dicho algunas cosas a esa persona de tal vez como te sentías y no haber obtenido las respuestas que tú querías pero siento que aquí tú o enviaste algún tipo de mensaje o hiciste algún tipo de movimiento expresaste algo y seguramente las cosas digamos que no se produjo un gran avance siga habiendo la misma confusión esa persona no ha sido del todo clara contigo 3 de espadas esto ha causado dolor está causado dolor porque has podido sentir tú has podido sentir que tal vez esta persona está jugando con tus sentimientos o has podido sentir sentir de traicionado de alguna manera por esta persona y sentirte traicionado puede ser de muchas maneras no entonces adaptarlo a tu situación pero el simple hecho de no expresar o de no dar un paso adelante ya puede causarnos este dolor no en el corazón quiero que sepas también al ser una energía mutua que esa persona también también sufre o también tiene esa preocupación o también está en ese proceso ansioso porque seguramente si ha tenido una incapacidad para expresar es porque no se ha sentido emocionalmente bien como fuera para poder hacerlo Carta del loco en la base la carta del loco es una carta que nos habla de la necesidad de que esta relación entre como en una especie de reseteo se tiene que resetear una situación tiene que volver a comenzar algo de cero y dejar un poco situaciones pasadas atrás no escarbar demasiado en todo el tema del pasado sino más bien centrarnos en el momento presente vivirlo estar bien entre los dos sin demasiadas exigencias simplemente vivir el momento presente y una carta que también puede darnos señales de que esa persona puede querer atreverse a hacer algo que hasta el momento no sea atrevido voy a chequear tu energía en este momento hacia esa persona aunque con esa reina de copas lo tengo bastante claro pero aún así quiero ver tu energía con respecto a esta persona especial tú quieres cambios incluso también estás haciendo porque haya un progreso porque haya cambios seguramente también en tu vida estás tratando de progresar pero tú pides cambios a esa persona y hay una situación que te empieza a puede ser que estés un poco si puede ser exigente hacia esa persona o dispuesto dispuesta a cortar una situación si ve si no ves demasiados cambios cambios en esa persona te veo ahora con una actitud bastante bastante un poquito a la defensiva tal vez con respecto a esa persona especial pero realmente hay un gran deseo hay un gran deseo de que este vínculo se forje nueve de copas lo deseas solo que hay una sensación de como necesito mostrar ahora una parte más dura porque ya mostré mi parte vulnerable y ahora necesito estar como más fuerte porque no quiero que me vuelvas a herir o no quiero no quiero volver a sufrir y ante esto hay como una una sensación de alejamiento o de frialdad con respecto a ti vamos con los pensamientos de esa persona que está pensando cómo te percibe a ti como está percibiendo la conexión mira tres de espadas confirmación dicho energías mutuas esa persona también tiene sufrimiento y sobre todo el tres de espadas en su mente nos habla como de una especie de bucle nos habla de una especie de bucle nos habla de de esas preocupaciones que están ahí no de una persona que seguramente no se ha sentido capaz como te decía emocionalmente de dar un paso hacia adelante hay frenos aquí pero es alguien que quien que está preocupado preocupada por la situación que tenéis ahora mismo pero mira cartel colgado claro allí hay como una incapacidad total hay una incapacidad de un avance en este momento algo le pasa a esta persona y una incapacidad de un avance realmente es alguien que que le gustaría avanzar contigo pero hay miedo al final el colgado siempre me habla como de un miedo o de la necesidad de dejar algo atrás de renunciar a algo para poder aventurarse el amor contigo 5 de espadas conflicto hay mucho conflicto ahora mismo en su mente muy mucho conflicto el 5 de espadas es una carta súper conflictiva seguramente esta persona tiene algunas cosas ahora mismo que pueda estar resolviendo en su vida pero también con respecto a ti ahora mismo no veo a alguien que se sienta bien o que esté en una calma como para poder tomar decisiones en este momento de hecho incluso puede haber es alguien que le da muchas vueltas a las conversaciones que ha tenido contigo analiza minuciosamente todo lo que tú todo lo que tú le has dicho o todo lo que tú le has expresado las conversaciones que ha tenido contigo y no deja de rumiar en muchas cosas y sobre todo también puede ser que haya una sensación de arrepentimiento no con respecto a algo que hizo o que no hizo pero también veo situaciones más allá en su vida que ahora mismo pueden ser complejas y que le impiden avanzar hacia ti ocho de pentáculos me gusta este ocho de pentáculos porque es una energía que a ti también te apareció en tu energía y es la de trabajar por los cambios sí y esa es la parte más positiva de esta lectura porque es alguien que sí quiere generar un cambio que sí está viendo incluso oportunidades o posibilidades donde antes no las veía contigo vale está viendo oportunidades donde tal vez antes no las veía pero y sabe que tiene que cambiar cosas o dar más o poner más esfuerzo en la conexión y en la relación pero también veo una persona muy muy insegura o que tiene que resolver algunas cosas antes de poder entrar en algún tipo de relación contigo mira en la base de seis de pentáculos sabe que tiene que abrirse que tiene que dar que tiene que generar un cambio de actitud vamos con su corazón 2 de copas alguien que te quiere muchísimo el 2 de copas además me dice que esta persona piensa piensa en el futuro contigo piensa en que podáis tener esa relación que puedes tener ese compromiso que puedes tener esa convivencia piensa en todo ello vale e incluso le causa dolor el no estar contigo pero es alguien que ha sentido bloqueos o ha sentido en su vida que quien que no puede abrazar ahora mismo este amor vale pero fíjate que si estás en su corazón clavado clavada de una manera súper intensa y fuerte pero fíjate que a nivel mental hay un bloqueo con el tres de espadas hay un bloqueo hay algo que le está impidiendo poder vivir este amor paje de pentáculos si es alguien que quiere seguir poniendo esfuerzo quiere seguir avanzando contigo no es alguien que quiera desaparecer de tu vida no quiere estar ahí pero que quiere que las cosas seguramente avancen un poco más lentas contigo 2 de espadas bloqueo bloqueo hay situaciones aquí incluso puede ser que tenga situaciones a su alrededor o personas a su alrededor algo difíciles o algunos problemas en tu en su vida que también le estén afectando a el vínculo contigo pero el dos espadas es como tengo que enfrentar una situación pero soy incapaz de enfrentarla veo bastante bloqueo aquí 9 de es de bastos se siente como atado atada alguna situación que tiene que cambiar puede ser que tenga que resolver algunas cosas que tenga que dejar algunas cosas atrás yo veo una persona que tiene que tomar algún tipo de decisión incluso no descartaría que estuviéramos hablando también en algunos casos de un triángulo amoroso que esto haya sido una barrera un desafío principal obviamente esto no va a ser para todos pero atrapa ese mensaje solo si va contigo vale aún así sí que veo a alguien que tiene que resolver cosas en su vida también puede ser algunos traumas heridas que esta persona arrastra y que tiene que vaciar todo eso antes de poder avanzar contigo hace espadas se requiere de alguna forma dejar algo atrás para que haya un nuevo inicio contigo pero también en las espadas es como la necesidad de afrontar una verdad la necesidad de afrontar una situación de una vez y por todas porque si no incluso puede sentir que te pierde entonces la vida de alguna forma ya le está forzando a que haya cambios o aquella avances o tomas de decisiones pues vamos a ver ahora que va a estar ocurriendo en este mes de febrero entre los dos sin duda que como ese 33 nos decía ha habido grandes pruebas de amor 4 de copas el 4 de copas es una una energía introspectiva es como vamos a estar como muy hacia adentro necesitamos algo de tiempo algo de espacio seguramente hay una sensación bastante nostálgica y sobre todo el 4 de copas es como para mí esa persona se sigue de alguna forma negando esa oportunidad contigo por bloqueos por miedos la fuerza represión también también amor el vínculo es fuerte el vínculo es fuerte y puede de alguna forma resistir esta prueba de amor pero sí que veo todavía sobre todo inicios del mes aquí veo mucha represión vale hace copas bien esas cartas tanto como la fuerza con las de copas sí que me podría hablar de de algún encuentro incluso como tener la oportunidad de veros o incluso hablar sobre la oportunidad de veros vale puede ser que simplemente comenceis a compartir algunos mensajes alguna llamada de teléfono pero sí que veo como que hay unas ganas de encontrarlos o de estar juntos el haz de copas es una energía renovadora y a partir de aquí siento que todo va a dar un giro mejor vale y sobre todo nos ofrece la oportunidad de cambio y de abrir un nuevo capítulo para mí estas de copas está representando esa puerta del amor hay algo que se abre y sobre todo que que trae una transformación no un cambio sobre todo porque siento que los dos los dos los dos también estáis cambiando algunas cosas y a medida que los dos cambiáis también vais a permitir que la que el vínculo o la conexión evolucione y cambie caballero de espadas si va a haber noticias y va a haber mensajes es decir sí que veo que va a haber comunicación durante este mes de febrero vale voy a sacar otra carta porque necesito ver aquí algo dos de basto claro mira si veo que va a haber alguna comunicación y sobre todo en esa comunicación sentir que sentir que queréis que queréis disfrutar el momento liberaros un poquito de toda expectativa o de forzar las cosas y simplemente pues disfrutar de de conversar juntos de de las ganas también de que tenéis de veros que os lo vais a expresar y aquí vais a estar planificando como un encuentro se va a estar planificando el el encuentro el veros y sobre todo me gusta mucho el dos de bastos porque aparte de hablarme de una conexión profunda entre los dos o que va a haber también como mucha química o se va a sentir muy bien entre los dos este mes de febrero pero también las ganas de salir de una zona de confort entonces esta persona va a estar planificando el hacer algún tipo de movimiento que tiene que ver con atreverse a dar un paso vale en la base la carta del juicio es una carta de segundas oportunidades entonces para aquellos que hayáis estado en un contacto cero sí claramente se están viendo energías de segunda oportunidad de un nuevo comienzo que pueda ser absolutamente transformador para la conexión si en tu caso sí que ha habido contacto aquí lo que nos están diciendo las cartas es que tanto el juicio como el haz de copas es energías renovadas vale entonces existe la oportunidad de que se abran esas puertas y de que y eso ofrece la oportunidad de cambio vale de comenzar a proyectarlos a la conexión de otra manera y a partir de aquí que puede haber avances pero si veo una persona que todavía todavía no toma decisiones todavía no enfrenta alguna situación que tiene que resolver algunas cosas en su vida que lo va a estar también planificando porque sí que tiene una intención de atreverse pero de momento sí que os veo como disfrutando sin demasiada sin demasiada expectativa vale disfrutando de la aquí el ahora disfrutando del momento igualmente yo ahora voy a clarificar a estas energías clarifícame el haz de copas caballero de copas paje de bastos sí mira va a haber comunicación de todas todas ofrece la oportunidad de cambio sí pero todavía hay situaciones o todavía hay alguna alguna duda que no se resuelve es como que todavía va a existir el hecho de que esa persona tiene que resolver algo clarifícame el caballero de espadas 4 de pentáculos 7 de copas 3 de quieres revertir una situación contigo quiere revertir una situación no quiere estar mal contigo no quiere más dolor lo que quieres estar bien contigo ya tiene bastante con las las historias o paranoias que puede estar teniendo esta persona o situaciones que tiene que resolver entonces lo que quiere cuando está cerca de ti es como evadirse un poco de todo eso y estar bien contigo estar bien contigo tratar de lo que no quieres que se estén forzando a lo mejor las cosas que queráis ir demasiado rápido simplemente quiere disfrutar el momento contigo y también por supuesto traspasar dificultades contigo pero a medida que tú le vas dando más libertad esta persona más más va a querer resolver la situación para estar contigo claro clarificamos el 2 de bastos mira carta de la estrella un sueño que se puede hacer realidad sobre todo porque lo está lo estáis atrayendo además la estrella también tiene que ver con energías renovadas vale para mí sí que hay un vínculo aquí que se refresca por completo se refresca por completo y sobre todo que hay una intención ya de dejar de dejar todos estos bloqueos atrás además fíjate cómo aparece el 4 de bastos una energía súper bonita que nos puede hablar de pues de un momento feliz y un momento alegre para el vínculo donde pueda haber avances y por último voy a clarificar la carta del juicio 6 de copas añoranza nostalgia echaros de menos pensar mucho el uno al otro tener recuerdos constantes de el otro y sobre todo desear y querer un encuentro 10 de copas 10 de copas por aquí hay una situación aquí que va a cambiar por completo se va a liberar esa sensación de de bloqueo de dolor que existía en este vínculo se puede solucionar y vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo con el enorme los caminos es necesario tomar decisiones y esta carta de los caminos ya nos está diciendo que un poco más allá del mes de febrero esa persona terminará enfrentando las situaciones tomando esas esas decisiones número 22 número maestro que también nos habla de cambios es verdad que para aquellos que estáis por ejemplo en un triángulo amoroso y pues esta es la confirmación de que pronto se pueden tomar pues esas decisiones que habías estado esperando mira el corazón el corazón rodeado de rosas rojas hay una oportunidad para que para que ese amor prospere tomando esas decisiones esa persona sí que veo una persona decidida si le das el tiempo lo va a terminar haciendo caballero avances avances hacia nueve de copas hacia el querer ese sueño contigo y en la base el diario todo aquello que está oculto todas esas confesiones que nunca te hizo y que te terminará haciendo para mí esta persona solo necesita algo de tiempo para poder resolver las situaciones y acuérdate que cuanta más libertad le des y más va a ser el deseo de estar junto a ti o cerca de ti vamos ahora con los ángeles del romance mira ha querido saltar esta carta que dice pasión porque la pasión que hay entre los dos es es algo que debes de potenciar sobre todo dice deja que tu corazón y tu alma canten de alegría que viváis esta pasión o este amor que dejéis salir a ese niño interior que disfrutéis de este amor sin expectativas y en libertad y en la base mira lo que te dice esta carta haga un esfuerzo el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe pasar efectivamente es un gran amor que trae consigo algunas pruebas pero que realmente va a merecer la pena esperar leo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida